No quiero correr, no salen mis zapatos No quiero pedir, no salen los ingratos Quiero que aparezcas, quiero verte cerca Quiero merendarte el sol Quiero pelear, no salen los cobardes Quiero celebrar, no salen los que anden No quiero olvidarme, no quiero escaparme No quiero pensar que fue un delirio Yo te quiero matar y no lo sabe nadie No lo sabe nadie, te quiero matar de amor Y no, no lo sabe nadie, nadie, nadie puede imaginar No quiero volar, no salen mis amigos No quiero volar, no salen mis amigos No salen los testigos Quiero que me hablas, quiero tus palabras Y quiero que lo quieras hoy Quiero sentir, no salen estas manos Quiero repartir, no salen los humanos No quiero perderte, no quiero soñarte No quiero escribirte, no quiero escribirte más historias Yo te quiero matar Y no lo sabe nadie, 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 nadie puede imaginar Y no, no lo sabe nadie, 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 nadie puede imaginar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!